Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Freddy Fazbear vs Slenderman Fight Uh, llegué yo para darte una paliza Se acerca una masacre en Freddy Fazbear Pizza Hasta el nombre del teléfono se va a cagar del nido Porque será el responsable para computar por el fiel ¿Sabe quién soy yo? Obviamente que lo sabes Todo el mundo me conoce como el terror de las calles De los bosques, hospitales, laberintos y mansiones De sanatorios, almacenes y parques de diversiones Almito que fui yo, el que tu parque quemó Pero tu falta de cerebro no fui yo quien lo causó Y ahora andas atacando a cualquiera que tú veas Gritando como loca, ¿acaso tú tienes diarrea? No te llegues a voltear porque puedes ser fatal Tengo mucho más miedo que el escribe de mi franja Ahora todos los animales soy yo, tendré que matar Dile a Foxy que te ayude porque no vas a escapar Tomás caballero, solo es contar una historia Seré muy preciso si no falla mi memoria El cuento se basa en la derrota de una historia Que se cree como una mole y no es más que una masofia ¿Cómo estás en ley? Llegas ya a mi territorio Son las doce de la noche, bienvenido al purgatorio ¿Dónde estás? Que no te veo, ya te fuiste a esconder O te fuiste a violar niños como una y otra vez Mírame a los ojos cuando te estoy contestando ¿Dónde coño está tu cara? En serio, yo no estoy bromeando Eres una mala copia con smoking del del mar Mezclando con el rostro del maldito pésima Hasta el porqué sin tu chica te daría tremenda pela Eres tan pero tan flaco como la venta de una vela Te dedico una canción con dos vasos de tequila Porque mi próximo tema será pente la anguila Intenta cargarme pues pareciste nerviosa Relájate un poquito, ven y vítame una pizza ¿Qué coño te crees? ¿Qué me puedes hacer tú? Me sería más jodido combatir con Winnie Pooh No sé si soy yo o es que estoy medio drogado Cuantos putos Freddy's hay desde negro hasta dorado Pero yo prefiero el viejo, el que carga la carita No el que me da mucho sueño conforme a la calzacita Freddy solo hay uno, el que te está derrotando Todavía no te pergatas del que me estoy acercando Tan flaco y tan lento y también un retrasado Dormes del hombre, delgado será el hombre devorado ¿Qué dicen tus notas? La verdad es que no entiendo Eres malo dibujando, mejor que siga durmiendo ¿Te pareces mucho a Puppet? A mí tú no me engañas Sobrevives cinco noches hasta las seis de la mañana Cuido tu trabajo si tú pides que me quedes Sobrevivo cinco noches, cinco meses si tú quieres Tus animatónicos se cagarán de miedo Cuando sepan que este guardia ha salido del infierno Será del infierno por lo pálido que estás Te pareces a un helado con capa de chocolate Dime esta consinta, ¿quién viniste a retar? Decidido Freddy Fabi irá ganando este combate ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate? La decisión es tuya, te dije bien Combates mortales de río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!